Mucha atención que hay noticia de última hora, internos de la cárcel judicial de Pasto de los diferentes patios adelantan una protesta pacífica desde tempranas horas para exigirle al INPEC y al Ministerio de Justicia tenga en cuenta la crítica situación de los más de 1500 internos que hay en esa cárcel que fue construida para albergar solamente 560 detenidos. En este momento los internos le están pidiendo al gobierno nacional una libertad transitoria mientras dura la pandemia. Ellos dicen que con una sola persona que se llegue a contagiar dentro del penal sería una mortandad la que se presenta pues cuentan con precarios servicios de salud. Le han pedido al INPEC y a las propias directivas del centro carcelario que lleven esta petición al gobierno nacional. Esta protesta también se está realizando en muchas cárceles de Colombia y también de Venezuela y el Ecuador. Más información en el noticiero, telenoticias e informativo regional. Las personas privadas de la libertad le exigimos al gobierno nacional que considere inmediatamente el decreto para que nosotros podamos salir en libertad. El COVID-19 es un fenómeno que ataca a nivel mundial. Nosotros estamos asesinados en las cárceles. Nosotros somos vulnerables en este momento. Por eso le exigimos al gobierno nacional libertad inmediata. ¡Todo está vivo en libertad!